La policía llevó a cabo un operativo contra la extorsión en el municipio de Aguadas, donde fue capturada una persona después de recibir un paquete que simulaba contener una millonaria suma de dinero. La víctima denunció el hecho ante la policía, siendo necesaria la presencia de investigadores del GAULA, quienes se apersonaron del procedimiento tomando contacto directo con la persona afectada. Al parecer, los hechos tendrían relación con exigencias económicas, donde el hoy capturado a través de WhatsApp exigía dinero a la víctima a cambio de no subir al sistema una infracción de tránsito y devolverle el vehículo de su propiedad. Lo anterior, teniendo en cuenta que el pasado 9 de junio a la víctima le fue inmovilizado su vehículo por encontrarse en estado de embriaguez, el capturado se habría aprovechado de su condición como hermano del secretario de Tránsito del municipio para realizarle esta exigencia. Fue entonces que planearon la entrega de la suma exigida, correspondiente a 15 millones de pesos, la cual fue acordada en vía pública del municipio. Unidades encubiertas del GAULA capturaron al sujeto después de recibir un paquete que simulaba contener la millonaria suma. En la audiencia de control de garantías fue cobijado con medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.